A la fecha, el precio de los combustibles se han oscilado en 30 centavos menos, a diferencia de la semana pasada, según explicó el viceministro de Energía y Minas, Luis Ayala. En este caso, también se tiene en cuenta que están pendientes de ser sancionadas seis gasolineras y tres distribuidoras de gas propano, esto derivado de sanciones por una concertación de precios. Que pues seguimos haciendo los expedientes administrativos de probable sanción de concertación de precios a tres empresas caseras, también a tres gasolineras en el área metropolitana y ahora ya incluimos tres gasolineras en el área del interior del país. ¿Estas tres iguales son concertación de precios? Así es, es el mismo tema de concertación de precios, donde encontramos en un área geográfica cercana que los precios son similares, pues iniciamos el procedimiento administrativo para verificar si realmente lo que existe es una práctica de concertación de precios o el precio está siendo fijado libremente de acuerdo a la ley. ¿En qué municipios o departamentos fueron dedicadas estas otras tres? Estas otras tres fueron el área de Chimaltenango, específicamente en los municipios del Tejar y el municipio de Chimaltenango.